Gracias, nos siguen las 8 personas que nos acompañan durante el Teatro Municipal. ¿Quién nos puede acompañar? Necesitamos 8 personas. ¡8 personas! ¡Júntanos 8 personas! ¡Júntan 8 personas! ¡Júntan 8 personas! ¡Acá! ¡Júntalas! ¡Júntalas! No, 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 tiene que la acompañar. Ahí deben disfrazarse como marinos y luego tienen que matarse de pies para ir marchando. ¿Dónde está el Teatro Municipal? ¡Vamos, vamos! ¡Cerramos hasta ahí! ¡Lolo! ¿Quién se llama Arturo Miguel acá? ¿Arturo Miguel? ¿Quién se llama Arturo Miguel acá? ¿Arturo Miguel? De segundo nombre, usted se llama Arturo. Permiso, señor, usted se llama Arturo o Miguel. ¿No? ¿Alguien se llama Arturo? Señor, usted se llama Arturo. ¿Y Miguel? Usted se llamará por casualidad Arturo o Miguel, segundo nombre. ¡Vamos, somos 8! ¡Vamos! Ven, acompáñennos, Lolo, ven. Ven, necesitamos uno, ven, amúrense, dale. Ven, Arturo. Ven, Arturo. Oye, está cagado. ¡Vamos, Marley! ¡Ya! ¡Difrácense, por favor! ¡Vamos! ¿Qué hay que hacer acá? ¡Aquí deben disfrazarse, marinos! ¡Escuchen! Y luego tienen que amarrarse los pies para ir marchando a la fábrica de Chumbeque ubicada en Ramírez 795. ¡Apúrense, que lo esperen, la deliciosa prueba! Aquí está, el tercero. ¡Vivi! 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 ¡Ahí están ustedes! Pues sí, entre 8 personas, 8 personas los acompañan a la Frontis del Teatro Municipal. Se llama Arturo. ¿Sí? Présteme su carnet, por favor, un segundo. ¡Ey, pues aquí ven que estábamos contra el tiempo! ¡��吉ote…! ¡Amárreselos conmigo, dale Volley, vamos! ¡Ya! ¡Amárreselos ветros! ''Amárreselos pies, por favor, amárreselos pies'' «Pureauxito, ocho personas no se mis� a acompañar. 8 personas que me acompañen. Me quieren acompañar en el municipio! Vamos, con disent事 a mi gente… �es el Pues un segundo, sobre el.. «Para en este sentido…» ¿Para un lado? ¿Para un segundo? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Lo revente vos, cañemos! ¿Qué nos puede acompañar? ¡Ey, me tiene los cabellos en su bolsa! ¡Vamos! ¡Yo he dado la instrucción! ¡Tú parte primero y tú después! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Echa! ¡Echa! ¡Ilecha! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Pasa está! ¡Báilas buenas alentos adelante! ¡Ahí vamos! ¡Cranquilito, tranquilito, tranquilito! ¡Cabilita! ¡Vamos! Abran un poco para allá porque estamos saltando, vamos. ¡Pusa! ¡Uno! ¡Cuidado! 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 ¡Abró así por ella! ¡Abró así por ella! Vaya con la derecha, izquierda. ¡Uno! ¡Sigue con la quenita! ¡Uno! ¡Damos el último, el último! ¡La derecha! ¡Uno! ¡Llego todos a la derecha, ven en el centro! ¡Dale! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos caminos! No se frene, no se frene, no se frene, no se frene, no se frene. Cuidado, cuidado, no tiré. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ya, llegamos, bien. Ya, sáquense las puchones. Desamárala, desamárala, por favor, rápido. Desamárala. Por favor, lo más rápido que pueda. ¡Marino, sin vacilar! ¡Adelante! ¡Eso! ¡Vamos, fuerte!